Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imar y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando al plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero despejar tu cuerpo despacito, deja que utilicas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despejarte a besos despacito, irme a las paredes de tu laberinto Suavecito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabes que ese es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabes que ese es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Viviendo la pieza Gracias.